Ok, vamos allá Yo quiero estar contigo y tú pa' mí Que importa lo que digan los haters En este juego somos dos gamers Y dale papi Yo quiero estar contigo y tú pa' mí Quien se quille ruedas pa'l callao Yo sé que tú me amas y yo te amo Cuando salgo pa' la calle todo el mundo me mira Dicen que estoy matando a la liga Dominicana, bonita, guajira Y tú con tu flow que todo el mundo te tira No hagas caso a lo que te digan nadie, bebé Que yo te cubro en pala y corro si hay que correr Y cuando coronemos y la juzga de hacerte Nos vamos pa' Miami a brindar con roce Papi, yo quiero estar contigo y tú pa' mí Que importa lo que digan los haters En este juego somos dos gamers Y dale papi Yo quiero estar contigo y tú pa' mí Quien se quille ruedas pa'l callao Yo sé que tú me amas y yo te amo Ven y agárrame del cuello Bésame y apriétame Y que todo el mundo vea que soy tuya Y dale papi Yo quiero estar contigo y tú pa' mí No importa lo que digan los haters En este juego somos dos gamers Y dale papi Yo quiero estar contigo y tú pa' mí Quien se quille ruedas pa'l callao Yo sé que tú me amas y yo te amo No importa lo que digan los haters Gracias por ver el video.